Alrededor de 350 personas participaron este domingo en la edición 2014 de la carrera de cierre de feria, realizada por tercer año consecutivo, en conjunto con el Ayuntamiento de Ocotlán y las agrupaciones deportivas Gacelas de Ocotlán y Ocotlán También Corre. La edad no conoció restricciones en este evento deportivo, ya que niños, adultos y personas de la tercera edad mostraron sus dotes atléticos. La carrera constó de 13 categorías, divididas en género y rango de edades, siendo el trayecto de 10 kilómetros el más importante, donde el primer lugar fue para el kenyata Rodgers Ondai, con un tiempo de 31.03, seguido de Enrique Camarena con 32 segundos y llegando en tercer sitio Emanuel Guerra con 35.43. Los premios otorgados fueron de 8.000, 5.000 y 3.000 pesos respectivamente. Por su parte, las mujeres vencedoras en los 10 kilómetros fueron Judit Noyola en el primer puesto con tiempo de 37.40, Erika Solís con 44.11 y Alicia Jaramillo con 44 minutos y 27 segundos, quienes recibieron 3.000, 2.000 y 1.000 pesos como premio. La organizadora del evento y vicepresidente del Comité de Atletismo de Ocotlán, Denise Chávez Ochoa, destacó la participación de los ciudadanos en los eventos deportivos. Está creciendo mucho el ámbito deportivo, gracias a Dios, ha habido mucha respuesta de las personas. El haber abierto la unidad norte ha incrementado que la gente le guste el deporte, sobre todo también ahora por la uralera, por el partido de la futura también, y pues a las carreras hemos tenido mucha participación. Chávez Ochoa justificó la desigualdad en los premios repartidos a hombres y mujeres, ya que fue el único descontento de algunas de las participantes. Las personas que nos dieron el dinero de patrocinios, ellos fueron las que nos pusieron el dinero destinado a los hombres como mayor cantidad que las mujeres, lamentablemente. Fue cuestión de los patrocinadores. Fue cuestión de los patrocinadores y de que eran más bien hombres los que estaban dando ese dinero. La organizadora señaló que debido al interés de la ciudadanía para participar en los diversos eventos deportivos, buscarán realizar más carreras durante el año, solicitando que los premios monetarios sean equitativos para hombres y mujeres. En Ocotlán, señal informativa, Edgar Gamiño.